¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 que me he dado cuenta que no tenía en el canal y era súper necesario. Y es una pequeña guía, un pequeño tutorial acerca de cómo realizar, cómo hacer la máxima puntuación posible en las misiones experto. ¿Qué son las misiones experto? Pues lo vamos aquí a comentar en el canal. Vamos a enseñaros cuáles son las mejores habilidades. Haremos un vídeo de mejores habilidades, pero os voy a enseñar mi combinación para ganar muchos puntos en misiones expertas y poder así conseguir objetos que os falten, habilidades, ropas, puntos, un montón de cosas que os van a hacer conseguir puntuación de forma más rápida y sencilla. Como siempre, ya sabéis que podéis apoyar el canal dándole al botón de like, suscribiéndoos, activando la campanita y, por supuesto, atentos a los vídeos de noticias de Dragon Ball. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, Saiyans, para poneros en contexto, lo primero que debemos de saber es qué son las misiones expertas. Las misiones expertas son aquellas misiones, aquellos eventos que hacen de forma temporal, como este que estáis viendo aquí, en el cual nos reunimos cinco personas. Y tenemos que derrotar a un jefe que tiene una vida y una dificultad bastante amplia. Esas son las misiones expertas en Dragon Ball Xenoverse 2. Y estas misiones, la verdad, que son un poco complicadas, pero no quiere decir que sean imposibles. ¿Qué pasa con estas misiones? Pues que hay unos puntos de contribución, como os voy a enseñar ahora mismo en el panel de noticias. Con estos puntos puedes ganar algunas recompensas especiales que no te dicen en el evento. Que para eso ya estamos nosotros en el canal, para informaros de cualquier evento que pueda haber. En este caso, tenemos la leyenda viva del universo 6 Little y nosotros solo hemos hecho una misión, solo hemos hecho una, pero hemos quedado primero y hemos infligido de golpe 19.000 de daño. Bien, ¿cómo puedo infligir daño en las misiones expertas? Esto solo vale para expertas, porque para PvP no te vale, porque estos ataques son bastante lentos. Debéis de saber que lo primero y el requisito más importante para poder quitar daño en las misiones expertas es ser nivel 99. Eso por descontado. ¿Cómo se puede obtener el nivel? Completando el juego, ganando experiencia, desbloqueando y haciendo las misiones del Gran Patriarca, que son las misiones que están en el buscador que hay arriba a la izquierda. El potencial te desbloquea cuando has hecho un montón de misiones y te deja subir hasta el nivel 99 y luego podéis subir de nivel de forma muy sencilla con Tosok. A Tosok le das un poquito de medallas TP y de Zenith y te va subiendo de nivel. Esto lo han puesto como apoyo, porque a la gente le costaba bastante subir de nivel. Pues con Tosok puedes subir de nivel de una forma espectacular. Bien, estamos ya al nivel 99. Estamos ultra mega mamadísimos y necesitamos, por supuesto, activar el personaje. Bien, ¿cómo se hace esto? Muy sencillo. Os voy a dar mi combinación de ataques. Para ello necesitaréis ciertos DLCs, ¿vale? Necesitaréis ciertos DLCs, como puede ser el DLC donde dan a Kefla y a Broly. Perdón, no a Broly, a Broly. Y el DLC, el extra pass 2, creo que es, donde está Goku Ultra Instinto, Jiren y demás. Porque algunas de esas habilidades se consiguen mediante DLC. Yo os voy a explicar mis habilidades, ¿vale? En primer lugar tengo el Bestia, la Super Onda Explosiva como Evasiva, ¿vale? Cañón de Hace Especial Bestia. Este no lo vamos a usar para nada, pero Rugido Gigantesco sí que lo vamos a utilizar. Es una habilidad de ráfaga aquí que tiene un alcance bastante grande, una precisión bastante grande. Y se puede utilizar en misiones expertas, pero en PvP no, porque es muy fácil que te rompan el escudo. Como podéis ver, bueno, no lo estaréis viendo, pero si me quito la webcam, tal vez sí. Se pueden utilizar con todas las razas esta habilidad. Con lo cual, sin ningún problema, podéis ponérsela a cualquier raza. Esta habilidad es indispensable, ¿vale? Luego tenemos Carga Máxima, que para mí es la mejor carga. Ni explosiva, ni definitiva, ni nada de eso. Para mí Carga Máxima está muy bien. Kamehameha por 10 como una habilidad, por si quiero meter un combo cuerpo a cuerpo, quiero lanzar el Kamehameha y quiero tirar el enemigo para atrás. Y luego Granada Ligera, para mí es la habilidad, el ataque especial, uno de los mejores ataques especiales. Porque cuando lanzas fuera a tu compañero, mientras a tu enemigo, cuando está, digásemos, en posición de irse hacia detrás, tú puedes cargar Granada Ligera y tirarle una Granada que le quita bastante vida. Y por último, Meditación. Meditación la vamos a utilizar porque si no tenemos bien la paleta de habilidades, la paleta de ataques, Meditación, nos va a servir para rellenar, para conseguir el máximo de barras de aquí y poder lanzar dos rugidos gigantescos en la misión experta, ¿vale? Una vez tenemos esto, yo me iría a las superalmas, ¿vale? La superalma de Gogeta de Dragon Ball Super. Para esto, lo más seguro, que necesitemos el DLC de Gogeta Super Saiyan Blue para, perdón, el DLC de Gogeta, ¿vale? Normal, para que nos den, creo que es uno de los últimos DLCs, para que nos den esta superalma, ¿vale? Esta superalma, ¿vale? Se activa siempre y activa el modo de recuperación de ki automático. Vamos a ir recuperando ki automático, ¿vale? Y potencia la velocidad de recuperación de resistencia si utilizamos... Bueno, perdón, nada. Potencia la recuperación de resistencia. Si utilizamos el límite superado de la superalma, vamos a conseguir más guardia. Esto es importante para ir ganando ki exponencialmente durante el combate y así poder seguir lanzando los máximos rugidos gigantescos. Tenéis un ejemplo de que he quedado primero en el evento que hemos grabado anteriormente, el vídeo anterior a este, el evento exclusivo de Hit, ¿vale? Ahí lo tenéis todo preparado para que veáis que realmente se puede conseguir la primera posición, ¿vale? Eso es muy importante, muy, muy importante. Una vez tenemos esta superalma, las ropas dan igual, porque tendréis que tener una Cucuban que potencie la superráfagas ki, como tengo yo al máximo, el ki y la resistencia, la salud me da igual, los ataques básicos me da igual y los supergolpes me da igual, esta me gusta mucho. Una vez tengáis esta Cucuban y esta superalma, nuestras fuerzas no se unen sin más y las habilidades que os he dicho, que son meditación, granada ligera y kamehameha por 10, granada ligera y kamehameha, da igual, las cargas también da igual, lo que utilicéis para cargar el ki la forma más rápida posible, ¿vale? Pero interesante tener rugido gigantesco. Lo único que tenéis que hacer es seleccionar vuestro objetivo durante el evento y empezar a tirar meditación, rellenar todo el ki y lanzar dos rugidos gigantescos. Lanzáis dos, hacéis meditación, recargáis el ki y dos rugidos gigantescos. Así constantemente. De esta forma vais a poder conseguir la máxima contribución posible en las visiones experto, ya sea little o sea versión definitiva. Esto es súper importante que lo hagáis, ¿vale? Súper importante. El objetivo, mucha gente se queja, pero el objetivo de estas misiones es conseguir puntos. No jugar bien, ni jugar bonito, ni hacer combos, nada. Es conseguir más puntos, los más puntos posibles. Y eso se consigue, como os he explicado, haciendo esta combinación, ¿vale? Esta combinación que os he explicado en este vídeo. No sé por qué no tenía este vídeo en el canal y era necesario, el tema de hacer este vídeo, porque me parece bastante interesante. Me parece bastante increíble que podamos hacer unos buenos combos y sobre todo para la gente que está empezando en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Porque la gente sigue comprando el Dragon Ball Xenoverse 2. De hecho, en Instant Gaming, en el link que tenéis abajo en la descripción, podéis comprar perfectamente Dragon Ball Xenoverse 2 para la Switch, para la Play creo que es, o tarjetas gift cards para PC de forma oficial con nuestro link y ayudaréis al canal. Cualquier juego, ¿eh? Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball Kakarot o lo que sea. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Me gustaría pediros un favor, y es que me sigáis en el canal secundario de videojuegos que estamos jugando alrededor de Redemption, estamos dando muchas noticias, ahora empezaremos el Spiderman, me estáis siguiendo muchos, con lo cual estoy muy agradecido a todos vosotros por todos los suscriptores que estamos consiguiendo en el canal secundario y en redes sociales, y espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita, y nos vemos aquí en el canal secundario con mucho más entretenimiento, con mucho más Dragon Ball. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo, todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.